Hola, 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 hola Hola, preciosa Hola, hola, preciosa Hola, hola, bebés Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pero en el día de hoy les traigo un video para que recuperen sus cosquillas, cosquillas, cosquillas El verdadero ASMR O para que se relajen bastante Así que vamos a hacer un acuerdo Ahora tú vas a seguirme en mi Instagram que lo encuentras como xsofiewe Vas a darle like a este video, te vas a suscribir al canal Lo vas a compartir con tus amigos Y vas a comentar tu sonido favorito O bueno, el sonido que más te provoca cosquillas o relajación Y va a salir en el próximo video obviamente Pero la idea es que tú ahora estés en un lugar cómodo En bola, cierres tus ojitos en algún momento del video Y te pongas tus audífonos o lo que ocupes para escuchar mejor Y vas a recuperar esas cosquillas De verdad, de verdad, de verdad Es un trato Esto es un recupera tus cosquillas Así que vamos a comenzar El primer trillero que les traigo es el de El Cordo de Papel Y va a salir en el próximo video 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 Disculpa, apurito Me gusta, como suena así Me muero de sueño al hacer estos videos Porque me gustan mucho los sonidos Entonces me relajo Voy a bajar un primer El siguiente, el siguiente, el siguiente trigger Voy a hacer este rápido Ok, piso, la piso, la piso, la piso Que forma de que es Ok, el siguiente trigger Ok, piso, la piso, la piso Ok, piso, la piso Ok, piso, la piso siguiente, 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 siguiente trigger tengo propóleo ya estamos resfriados con mi novio con mi pololo si, estamos tomando este propóleo este es de menta eucaliptus ya, lo siguiente voy a dejar prendida una vela se me quebró la mecha ok hacer apio no tengo ninguna otra vela cerca así que voy a ver que prender el fósforo así que voy a dejar la vela se me va a dejar que vaya a la vela y ya está así que voy a dejar que la vela y ya está y ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Acorta tus ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku-Ku! ¡Cierra los ojos! yo escucho el fuego el siguiente trigger que les traigo vitamina C ¿cuántas se toman los tres de estas al día? según mi mamá son como tres según la tifa que me la ofendió en la farmacia eran como diez y según yo no tengo ni idea yo creo que son como diez o cinco igual mis amigos no me gustan me gustan mucho el siguiente trigger el segundo pero si Sans que no me gustan no me gustan Y el último es con los Ah no, 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 falta, falta, falta Masaje craneal Voy a traer más ayuda del guante Y ahora si por último Tengo el scotch Me pegó mucho Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado el hallazgo Y les haya podido causar Una y otra cosquilla, cosquilla, cosquilla Y las invito entonces a que esto crean Aquí le den like y que me sigan en mi Instagram También, bye